Se está perdiendo los valores, Karol Brito y Candy Flow casi se van a la trompada en un programa. Y ustedes piensan que es verdad. Bueno, ahora en pleno programa radial y en redes, las panelistas de Sin Filtro casi se van a las trompadas. Lo cual le da las razones a varias comunicadoras de la vieja escuela, donde dicen que los valores de la comunicación hoy en día se han perdido. Y esto es un ejemplo, vamos a verlo. Entonces se vio muy actuado. Se vio muy actuado. Tú sabes que yo no creo realmente. Karol Brito, Candy Flow está rey, se iba. Porque se le pegó a la cara de que, no, porque echaba cabellano. Y muy muy... No, pero... Y claro... Tú ves. Pero, te vio muy falso, te vio muy falso. Realmente tú sabes que yo no creo en ese tipo de controversia que se hacen. En el edificio rojo, porque para mí es tan falta de sonido realmente. Sin filtro, está falta de sonido. Sin filtro, está falta de... ¿Está temblando? Oye, sí va a ser mucho que... Sin filtro, está falta de sonido, señores. Y ellos también quieren crear esa controversia porque, vuelvo y les repito, así es que ellos pueden destacarse. Y una controversia entre ellas. Para eso fue que, para eso fue que Santiago buscó a esa mujer. Y hacía rato que sí. Que centro no sonaba. Y ellos que están en Chile, porque ya saben que van a cobrar. Como quiera. Se dicen de todo. Y Karol Brito, dije, como la mosquita muerta, dije que... Pero tú sabes que lo que yo digo, que... Que porque es que ponen el dinero antes que su dignidad, que su imagen. O sea, mujeres talentosas que pueden conseguir muchísimas cosas buenas por su talento. O sea, yo no entiendo cuál es la necesidad de la media de los comunicadores de Santo Domingo, de querer hacer un tipo de polémica para ganar lo suyo, para tenerlo suyo. También el dinero es bueno, nadie dice que es malo. Y no ayuda en parte. Pero no hay necesidad de usted tirarse por el suelo. O que tenga lo de usted diciendo cosas negativas, difamándola, lo que sea. Para usted ganarse el par de pesos. Entonces, la dignidad para cuándo. Va a llegar un momento, como siempre dice ella, que la gente se va a jartar. El público ya está cansado. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Ya después que allá... Ve, desde que empezamos hablamos de panty. De pleito. Que cosas personales. Que tú me dices y yo te digo. Que fulana me tiene enganchado. Entonces, estamos como en una serie de RBD. Somos tú y yo. Estamos en eso aquí en RBD, literalmente. Deberían de hacer una novela de República Dominicana. Y todas las cosas que pasan. Porque rating allá tuviéramos nosotros. Porque es increíble, realmente. Esto parece un Wattpad. Un libro abierto. Completamente gratis. Para todos los que quieran interesarse. Y ver un poquito más de la vida de cada dominicano. En el ámbito de las celebridades. En los paneles y en programas de televisión. Pero lo que yo no veo es que las mujeres están tirando mucho al suelo. O sea, que llegan a los medios. Uno, si no es de una manera provocativa. O para empezar desde allá arriba. En lo que es la pirámide jerárquica. Allá arriba. Y entonces empiezan lo que es a mostrarse. Sexualizarse. Utilizar cosas para llamar la atención. Yo estaba con tu fulano. Y tú con fulana. Que yo le quise dar esto una galleta. Y me la encontré y no se la di. Y fulano. Entonces utiliza esto como beneficio. Porque la gente no lo que le gusta es el chisme. Y que se den machucazo. A través de los portales digitales. Entonces si la mujer de ahora. Que quiere estar en los medios. En el ámbito de Santo Domingo. No tiene o carita linda. O cuerpo natural bonito. O si no se ha arreglado. O si no tiene un chisme. O si ha dado a uno del medio. O sea, todos los que quieren entrar ahora. Está peligrando. Va a tener que estar en algo de noticias. Por ejemplo, entrar a S&N o algo así. Lamentablemente si quieren estar en medio de la farándula. Ahora, las que ya tienen tiempo. Tipo Jenny Blanco. Lleva Equipe Alta. Son mujeres que hasta su de hoy. Yo de mi parte. Yo no he escuchado como polémica de ella. Dí que fuerte. Son mujeres que han entregado su trabajo limpio. Que han estudiado la carrera de comunicación. Se han destacado. Tienen su proyecto aparte. No tienen necesidad de vender su dignidad. Para llamar la atención. Bueno. Eso es lo que está pasando. Mira. Antes de seguir con el siguiente tema. Para dar el dato. De la gente de. Bueno. Ya pueden bajar aquí. Porque ya. No es el tema. Los Alcarrizos. Es un municipio de la provincia. Pero que la historia de los Alcarrizos. Viene desde el siglo XVIII. Entonces. Era. Era un barrio de la capital. Cuando era verdad. El Gran Santo Domingo. Pero ahora es un municipio. Pujante. De unos 300 mil habitantes. Hay mucha gente viviendo para allá. Y para allá pues le va a llegar ya el metro. Desde allá va a comenzar la nueva línea. Así que un saludo para nuestra gente de los Alcarrizos.